junto al gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, hizo una declaración que llamó bastante la atención. Encontramos a Guaymas flotando en excremento. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. A tus órdenes. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Guaymas y cuáles son las consecuencias de este abandono, de este abandono a la red de agua que provocó que el drenaje se colapsara? Bueno, la situación ha mejorado bastante porque ya hemos limpiado algunos tramos de los colectores principales, sobre todo en la calle Cerrán. Y se han cambiado equipos, se han mandado a reparar equipos. Decía yo el día de ayer que el problema de Guaymas no es un problema de hoy, es un problema que se viene generando desde por lo menos 20 años atrás. Yo creo que, sin temor a equivocarme, que del 2003 a la fecha se han invertido en Guaymas cerca de 500 millones de pesos, tanto en agua potable como en alcantarillado, una parte sustancial en alcantarillado. En 2004 reparamos, por ejemplo, la laguna de la Salada para darle la capacidad suficiente para el tratamiento del efluente que le estaba llegando. Es decir, se hicieron los compartimientos para hacerla trabajar verdaderamente con una laguna de oxidación. Pero pasó el tiempo y el crecimiento de la ciudad fue haciendo que construyeran mucho más gasto debido hacia esa zona, que es la única por donde sale el agua residual de Guaymas. De tal manera que ahorita tenemos del orden de unos 600, 700 litros por segundo en la Salada, por lo cual está totalmente rebasada. A eso le agregamos que se descuidó la parte de la conservación y el mantenimiento de los equipos de bombeo, de los distintos cárcamos que mueven el agua residual doméstica, industrial y comercial de Guaymas hacia ese punto de la Salada. Por la conformación tan especial de la topografía del puerto y ciudad, tenemos que tienen que meterse esos cárcamos para brincar pequeños parteados y pequeñas elevaciones que hay dentro de la ciudad o elevaciones sustanciales, como todos los cerros que todos vemos ahí al pasar, y que en parte también han ocasionado este problema. Cuando diagnosticamos este problema del drenaje en Guaymas, primero encontramos que el drenaje normal, los tubos del drenaje están diseñados para manejar el gasto que sale de aguas residuales de los hogares, de los comercios, de las industrias, pero nunca para manejar el drenaje pluvial. Por esa sucesión de montañas, valles que tenemos dentro de la ciudad, cuando llueve el agua escurre con velocidad importante de las partes altas hacia las partes bajas, en su camino arrastra arenas, limos, arcillas, etcétera, hasta basura. Llega a la parte plana y se cambia la velocidad del agua, entonces al cambiar eso que viene arrastrando se va asentando, pero en muchos casos ya encontró los pozos de visita al drenaje sanitario y se mete por ahí el agua, o le abre, la gente le abre para, piensa que se va a liberar de la inundación si abre las tapas de los pozos de visita al drenaje sanitario. Este nuevo efluente colma rápidamente la capacidad del drenaje y en los sólidos que trae se van asentando de tal manera que obstruyen, entonces cuando para la avenida esta, pues el flujo normal ya no encuentra el camino que tiene y entonces busca por dónde salir y empieza a aflorar. Entonces si a esto le agregas que no estaban funcionando la mayoría de las plantas de bombeo, pues era natural que tuviéramos esa situación tan dramática que vivió San Carlos, quizás en una expresión poco afortunada y que encontramos nadando en excremento, pero había calles en que así estaba el asunto, no era general, pero sí era notable y la pestilencia en cuanto entraba uno a la zona centro de Guaymas era notable. Entonces nos dimos a la tarea de reparar bombas y de suministrar en cada cárcamo dos equipos, lo estamos haciendo, es decir, no hemos terminado, pero ya con la desasolve que hicimos de los tramos de drenaje, pues ya el flujo está normalizado y ya no tenemos esa resurgencia. No digo que esté totalmente solucionado, digo que estamos avanzando rápidamente en esto, pero nos va a llevar un buen rato corregir de base esto. Decía yo que en el 2003 que hicimos el primer diagnóstico al encontrar esa situación del drenaje pluvial, lo que hicimos fue reconocer los arroyos principales que cruzaban la ciudad, la mayor parte de ellos cruzando perpendicular, para decirlo de alguna manera, a la calle Serrán, para que nos situemos. Bueno, rectificamos y recubrimos tres causas principales y los descargamos a las bahías, de tal manera que cuando llovía encontraba un camino natural, el agua de lluvia hacia el mar, para evitar que se nos metiera al drenaje sanitario. Desgraciadamente, con el paso de los años, el crecimiento de la ciudad, el desconocimiento de algunas administraciones hicieron que fueran tapando esos causas que se habían hecho para desalojar el agua de lluvia. Actualmente, los tres causas están tapados, ya no los veo uno, están desaparecidos. Tenemos que volver a hacer que el agua de lluvia tenga una salida natural, es decir, recuperar los causas que eran lo natural. Si ustedes visiten las ciudades como Tucson van a ver que hay canales muy bien hechos en los arroyos, con los taludes, con las laterales revestidos, a veces con gaviones de piedra, a veces con cemento, pero todos los causas están conservados para dejar que el agua de lluvia tome su camino natural. Si lo impedimos, vamos a volver a tener problemas. Si no damos mantenimiento permanente a los cárcamos de bomba, vamos a seguir teniendo este problema. Estamos empeñados en eso. Ya hicimos un programa, un plan, para poder entrar a esto y estamos pensando en disponer del orden de 260 millones de pesos en los próximos tres años para poder remediar este problema. Quizás se nos vaya un poco más arriba por la cuestión de reparar estos causas naturales, si aún es posible, porque hay partes en donde se construyó sobre ellos y entonces va a ser muy difícil, pero tenemos que encontrar una solución para que no vuelva a pasar esto en Guaibas. Ahí está la información, José Luis Jardínez, vocal de la Comisión Estatal del Agua, sobre la situación que está viviendo Guaibas y sobre las acciones que se están tomando precisamente ante este colapso, un colapso que se pudiera considerar nunca antes visto en cuestión de drenaje que derivó, pues, es el resultado de años de abandono a las redes de agua, de agua en la ciudad de Guaibas, en el puerto de Guaibas, José Luis. Desgraciadamente así es. El gobernador, en sus intentos de resolver esto, ya consiguió que la Secretaría de Marina nos apoye con 100 millones de pesos dentro de las obras que van a hacer o que están iniciando para la modernización del puerto. Esto lo vamos a destinar básicamente a la parte central, tenemos que terminar los proyectos, vamos a requerir un Vactor, un equipo de estos de desasolve montados en camión, porque tenemos dos trabajando en Guaibas y no se dan abasto porque además se descomponen, son muy viejos, entonces necesitamos reponer ese equipo, terminar de equipar los cárcamos y hacer que se invierta el flujo que ahorita va hacia la salada para partir en dos. El flujo que ahorita va del norte hacia el sur lo vamos a cambiar de sur a norte, esto implica voltear la dirección del sentido del flujo en cada uno de los cárcamos ya dotados de equipo suficiente, tendremos que hacer nuevos colectores o rehabilitar los actuales, de tal manera que podamos llevar el agua hacia un punto al norte en donde estamos localizando el sitio adecuado para construir otra planta de tratamiento esta mecanizada al norte para desviar del orden de 460 litros por segundo y quitárselos a la salada, de esta manera la salada mejorada con los aireadores podría dar el tratamiento adecuado para ese gasto, para ese caudal y al norte tendríamos otra planta para tratar los otros 460 o 500 litros por segundo esto se dice muy rápido pero tenemos que adecuarnos a las disponibilidades de recursos ya va a ser una gran ayuda lo de Marina y tendremos que en los próximos años continuar con este plan para poder dar la seguridad al puerto de que esto no va a volver a ocurrir si no se descuida la operación y el mantenimiento de toda la red de drenaje muy bien pues ahí está la información, muchísimas gracias José Luis por la entrevista a Proyecto Puente y bueno si ya no platicamos contigo en lo que queda del año te deseo una feliz navidad y un feliz año nuevo igualmente un saludo al auditorio un saludo y un abrazo de parte de Luis Alberto Medina también titular de Proyecto Puente y siguiendo con la información tenemos que el Complejo Metalúrgico del Grupo México en Sonora obtiene el certificado